Matarra del Pueblo En el carnaval, en los carnavales, llueven colaciones, en los carnavales, llueven colaciones, acogió charrando, lloran corazones, acogió charrando, lloran corazones Saludos cordial para el municipio de Sacabamba, especialmente para mi Pueblo Matarana y Mujipunco Con chero platito, siempre es delicia Con chero platito, siempre es delicia Encima chichita, es otro día Encima chichita, es otro día En los carnavales, llueven colaciones, en los carnavales, llueven colaciones, acogió charrando, lloran corazones, acogió charrando, lloran corazones, acogió charrando, lloran corazones Chapo, chapo, y acogió charrando, lloran corazones, acogió char riders a la Pachamana, todos brindaremos, a la Pachamana, todos brindaremos, en los carnavales, llueve en colaciones, en los carnavales, llueve en colaciones, acorde a un charango, lloran corazones, acorde a un charango, lloran corazones. Desde España, saludos compadres, joven a la Raúl, dame a Navidad, me dirá que... Dos mil diez y ocho, trae buena suerte, dos mil diez y ocho, trae buena suerte, todos malas suertes, la tendremos suerte, todos malas suertes, la tendremos suerte. En los carnavales, llueve en colaciones, en los carnavales, llueve en colaciones, acorde a un charango, lloran corazones. Yo con mis canciones, me voy de Turistán, yo con mis canciones, me voy de Turistán, de España a Bolivia, Chile a Argentina, En los carnavales, llueve en colaciones, en los carnavales, llueve en colaciones, acorde a un charango, lloran corazones, acorde a un charango, lloran corazones. Así suertes, vamos a silves, lloran corazones, acorde a un charango, lloran corazones, acorde a un charango, lloran corazones.